Se lo hemos estado contando, la Organización Mundial de la Salud declaró esta tarde emergencia internacional por el coronavirus. Para conocer más detalles, los alcances de esta emergencia, estamos en contacto hasta ahora con Fernando Lins, representante en Chile de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Fernando, gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Primero que todo, para quienes nos ven a esta hora, ¿qué se entiende y cuál es la interpretación también que se da con esta decisión de la Organización Mundial de la Salud de hablar de emergencia mundial? Un cambio también en el criterio que ha tenido con respecto a este coronavirus. Bueno, emergencias de salud pública de importancia internacional se ha declarado porque la enfermedad se ha diseminado en China y porque hay casos en otros países y además por la preocupación que tiene la OMS de lo que puede ocurrir en países con sistemas de salud débiles si el virus ingresa y se propagara en esos países. Esta es la razón, la principal razón que el director general de la OMS ha esgrimido para declarar esta emergencia de salud pública de importancia internacional y además ha destacado siete recomendaciones o siete grupos de recomendaciones que le ha hecho el Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional que están vinculadas tanto con las medidas que tomen los países para protegerse, que estén basadas en ciencia, que no interfieran innecesariamente con el comercio, con el movimiento de personas y están vinculadas con el apoyo a los países que puedan tener dificultades para contener el virus además de medidas de fortalecimiento y de coordinación global. Fernando, en este sentido se habla de una mayor coordinación internacional justamente tras la declaración de esta alerta mundial y en ese punto quería preguntarle, ¿cambia de alguna manera los niveles y las estrategias de prevención que están teniendo los países con respecto a esta enfermedad tras esta declaración de la Organización Mundial de la Salud? Para el caso de países como Chile, que habían adoptado las recomendaciones en el sentido de las estrategias que había señalado la OMS de vigilar, de hacer vigilancia epidemiológica, detección temprana de casos, prepararse para detectar y confirmar los casos por laboratorio, proteger el personal, protegerse el personal de salud para evitar el contagio y el personal de salud tomar la información de antecedentes de viajes de las personas que tienen síntomas respiratorios, para países como Chile esas recomendaciones, esas medidas no cambian. Con estas medidas y al hacerse esta declaración, los países están comprometidos, según el compromiso asumido en el año 2005 del Reglamento Sanitario Internacional, a seguir las medidas y la coordinación de la OMS para que no haya 194 países tomando cada cual una medida distinta, sino tomando las medidas de manera coordinada. Y en especial, reitero, para proteger la situación de aquellos países que tienen sistemas de salud más débiles. Esta es la sexta vez, hemos comentado durante esta tarde, que la OMS toma esta decisión, declarar emergencia mundial ante una enfermedad. Es para preocuparse, obviamente la preocupación existe desde el comienzo de que se ha ido propagando este virus, pero llama a una mayor urgencia y cómo de alguna manera también se va manejando desde las organizaciones, desde la comunidad científica, el temor y el miedo a que vaya aumentando la propagación y también la letalidad en algún sentido de este virus. Tenemos que preocuparnos, vamos a decir, como humanidad, frente a la aparición de cualquier virus, cualquier agente nuevo que aparece. Hay que estudiarlo, hay que ver cómo se comporta, pero tampoco tenemos que tener una alarma improductiva. Este agente es un agente que está produciendo 8.000 casos en China y unos menos de 100 casos en el resto de los países. Tengamos en cuenta, para tener idea de la magnitud del riesgo individual que tenemos, en las Américas se producen por año 700.000 hospitalizaciones por virus de gripe estacional y aproximadamente 72.000 fallecimientos por gripe estacional. O sea, no es un tema para la alarma individual para preocuparnos, pero sí tenemos que, aunque ese nivel, digamos, no se da con este tipo de virus, porque son virus que tienen una transmisión mucho más ineficaz que el de la gripe, son virus peligrosos. La mortalidad, la letalidad que está produciendo este virus es mucho más baja que los anteriores coronavirus que pasaron al hombre, como el SARS en el 2002-2003 y el MERS desde el 2012. Pero aunque esto sea menor, todavía es alta y hay que tomar todas las precauciones para evitar que el virus afecte, se multiplique y se sostenga en otro país. Y hay que tomar todas las medidas para que, así como se extinguió el SARS en China, que desde el 2004 no hay más casos, de la misma manera tenemos que terminar con este virus y no tiene que haber más casos de manera que esto deje de ser un riesgo. En la declaración de la... No sé si es claro, la diferencia entre la probabilidad individual y la probabilidad global. De todas maneras, queda muy claro en ese sentido, Fernando, y también quería preguntarle por detalles que son relevantes en esta declaración que entregó la OMS en Ginebra. Y me quedé con un punto bien importante. Se repitió varias veces el voto de confianza con respecto a China, porque muchos podrían interpretar que este llamado y esta alerta internacional de alguna manera nos hablaría de que en China se ha desbordado este asunto. Todo lo contrario, muchas veces se repitió en la conferencia de prensa de que se confiaba en el tratamiento que ha tenido China para abordar esta enfermedad y que de hecho se ha hecho más de lo que ha sido recomendado por la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo usted interpreta también este punto en particular? Ayer hubo una conferencia de prensa, no sé si la vieron, cuando el doctor Tedros con su equipo regresaron desde China y uno de los que estaba en la conferencia de prensa era el director ejecutivo de operaciones en emergencia de la OMS. Él ha participado en terreno en la respuesta al SARS, que también fue en China, y ha participado en esta oportunidad. Se ha destacado. La respuesta de China en esta oportunidad es una situación realmente que ha producido la mejor impresión en los expertos. Probablemente sea un récord histórico que un agente nuevo de enfermedad sea aislado, identificado, identificado su genoma y puesto a disposición del mundo para tener mecanismos de diagnóstico tan rápidos como en esta oportunidad. Además, realmente el director general de la OMS se ha reunido con el presidente de China y se ha quedado, digamos, muy impresionado por la determinación que está teniendo China para dar respuesta a este brote y para cooperar con otros países y con la OMS, como lo está haciendo desde ya con la información. Los expertos y la OMS comprenden claramente que cuando hay una enfermedad nueva la información es muy sensible, pero las autoridades de China a criterio de la OMS, a criterio de nuestro director general y de los expertos, han actuado con absoluta transparencia. Y eso es lo que está permitiendo, por empezar, que los países puedan diagnosticar esta enfermedad cuando está por fuera de la región. Dicho esto, es muy importante destacar que el énfasis que ha puesto el director general de la OMS en no generar medidas que son innecesarias para contener el virus, que no se justifican y que pueden llegar a traer dificultades para el comercio o para el movimiento de personas. Más allá de que cada país tiene derecho a tomar las medidas que considere. Pero hay un compromiso de, en este caso, por la declaración de emergencia de salud pública de interés internacional, hay un compromiso de cumplir con las recomendaciones temporales que va a producir el director general de la OMS. Y esas recomendaciones temporales van a tener una vigencia de tres meses y se pueden extender por mayor periodo si es necesario. Bien, Fernando Lins, nuevamente muchísimas gracias por esta entrevista para aclarar también lo que ha sido la noticia del día. Y por supuesto estamos en contacto para seguir monitoreando lo que sucede con este coronavirus desde China. Muchísimas gracias nuevamente, que tengan buena tarde. Muchísimas gracias a ustedes, es un gusto. Hasta luego.